Bueno, buenas tardes y gracias por la introducción, David. Como les decía, David, pues yo soy el líder de los temas de innovación en Small Fit Westrock, anteriormente conocido como Small Fit Kappa, conocido en el país como Cartón de Colombia. Somos especialistas en empaques en cartón corrugado, pero también en empaques a base de papel. Entonces, para entender un poco el tema de efectividad en el punto de venta en la retail, me gustaría comenzar a hablar un poco del tema de innovación, porque muchas veces cuando hablamos del tema de innovación, pues nos imaginamos cosas demasiado complejas o demasiado científicas como el tema de la aviación. No sé si ustedes saben, pero los hermanos Wright volaron en 1903, técnicamente 66 años después estábamos en la Luna. Y eso sin contar que después, 100 años después, teníamos robots en Marte. Eso es lo que uno cree, comienza a ver como la aviación común, esas grandes innovaciones de la humanidad. Todos creo que hemos montado en avión alguna vez en nuestra vida, y por el trabajo hoy cada vez nos movilizamos en esto, pero es que la innovación también se da en efectos simples y sencillos. Esta es la caja de cartón corrugado, y para mí esta es parte de la industria donde yo trabajo, y esta es la típica caja cúbica de trasteo con las que seguramente alguna vez ha trasteado o ha empacado algo de su oficina o de su casa por otro lado, y es una invención que salió en 1874. Y la seguimos utilizando, es la misma estructura inclusive antes de la aviación, y eso también es innovación. ¿Cómo llegar a una cosa tan simple que la seguimos utilizando todavía y es súper útil? Claro, muchos que no tenemos, que no tienen que ver con la caja de cartón corrugado, es una caja más, pero cuando uno lleva 20 años en esto, hay toda una parte técnica y apasionante detrás de esto, y es parte de lo que les quiero compartir un poco. Pero primero, antes que hay que entender esto, y es como les decía en la introducción de David, nosotros manejamos un centro de experiencia, este es nuestro centro de experiencia que está en nuestra planta de Jumbo, cerca de Cali, pero somos parte de una red de 30 centros de experiencia que hay en todo el globo, la mayoría de ellos en Europa y cuatro de ellos acá en América, donde traemos innovación de empaques para nuestros clientes y miramos cómo podemos siempre estar, no es un tema de vanguardia, sino como en la parte de esta charla es cómo puedo atraer yo a más compradores o cómo puedo ser más efectivo en las ventas a través de mis empaques. Pero nosotros tenemos claro en nuestra compañía que lo que queremos es innovar en nuestros productos para el éxito de su negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que si a nuestros clientes les va bien, a nosotros nos va bien. Y esos espacios hay donde toca comenzar a pensar diferente, porque son los espacios como los centros de experiencia o como las reuniones de innovación, donde uno comienza a mirar cómo abre nuevas oportunidades, pero sobre todo cómo invita a pensar diferente, pensar diferente de las cosas más difíciles que hay. Einstein decía que la definición de locura de Einstein dice que locura es hacer la misma cosa una y otra vez y pretender que un día el resultado va a ser diferente. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, nos tengo que hacer lo mismo. Claro, no es pretender cambiar el 100% de las cosas de un día para otro, pero sí es importante mirar dónde encuentras las oportunidades para hacer algo diferente y por todo dedicarle un poco más de tiempo porque todos vivimos de la urgencia, todos tenemos el afán, todo es inmediato, todo es para allá, pero a veces por el afán y por la urgencia nos perdemos de buenas oportunidades de no analizar bien lo que podemos lograr. Porque si comenzamos a pensar diferente, seguro nos atreveríamos o nos atreveremos a hacer cosas diferentes. Y esas cosas diferentes obviamente van a tener un impacto diferente en el mercado. Nosotros usamos mucho esto en nuestras presentaciones porque cuando hablo de esta imagen, muchas veces pregunto qué puede estar diciéndole ellos a los demás. Puede ser cualquier tipo de conversación, puede ser un tipo de conversación de una película, de un viaje, de un producto del tamaño, es que necesito una caja más o menos así de alta o puede estar diciendo, oiga, estuve en el Amazonas colombiano y hay unas hormigas así de gigantes. El caso es que las conversaciones se da para interpretaciones y entre más clara sea la información es mejor porque es que la innovación sale de las personas. La innovación no puede ser solamente la persona que cree que maneja el tema de empaques, sino es que está el tipo de producción. Está el señor que tiene que organizar la logística de los camiones. Está el señor que recibe las cajas en el retail. Todos tienen que ver con la caja, todos tienen que ver con el producto. Todos somos usuarios del empaque. Entonces, si no involucramos a todos los actores del empaque, no vamos a poder innovar. La innovación no sucede en un escritorio, la innovación sucede allá afuera. Y por eso nosotros sabemos o definimos que creatividad es un conjunto de buenas ideas que pueden funcionar para resolver un problema y hasta ahí está bien porque la creatividad, todos hablamos de creatividad, pero hay que llevarla a volver a la innovación y es cuando la aplico. Cuando yo aplico algo que genera valor, ahí es cuando en verdad se vuelve una innovación. Puede ser un valor económico, puede ser un valor social, pero es cuando ya se aplica que hace la diferencia. Ya teniendo esto un poco más claro, como les decía, para nosotros es indispensable en el desarrollo de algo implicar o invitar a la mayor cantidad de personas que tienen que ver en la cadena de ese producto. Para esto, nosotros manejamos tres estrategias o tres metodologías que están pensadas desde el punto de vista de dónde se comporta el empaque o el cartón corrugado. La primera de ellas es SupplySmart, como dice su nombre, es muy pensada en los temas de logística. La segunda es ShellSmart, que está pensada en los temas de exhibición y es en la que voy a concentrar mi charla de hoy. Y la tercera es eSmart, que está pensada en todos los temas de comercio electrónico o del e-commerce. Entonces, como vamos a hablar de ShellSmart, hablemos rápidamente un poco del retail al que estamos acostumbrados como para darnos un contexto rápido y un repaso que seguramente son temas que todos sabemos. De cómo existen obviamente unas grandes superficies y supermercados en el país donde tradicionalmente se surta el producto o el empaque primario es el que está en la góndola y donde digamos que hay un surtido de uno a uno de desempacar una caja y sacar un producto uno a la vez. Y estas son, digamos, las máscaras más representativas que tenemos en el país. Hay otros que son los clubes de descuento que digamos el que comenzó con mayor presencia en el país o impacto más que presencia fue Pricemart, donde comenzamos a ver de un momento a otro, oiga, es que la caja puede estar en el punto de venta, inclusive unas cajas con unas grandes impresiones porque eran unos modelos que no estábamos acostumbrados de ver cajas en una estiva, acomodados en unos racks que parecen unos racks que los que tenemos en nuestras plantas de producción. Entonces comienza a familiarse, o traer una familia diferente al que estamos acostumbrados, pues un modelo muy parecido al que existe en el Costco de los Estados Unidos. Por otra parte, entonces aparecen nuestros grandes amigos de ARA y de D1 y aquí los separo por dos razones. ARA y D1 tienen ciertas diferencias. En lo que nosotros llamamos o denominamos en discounters, ARA puede verse más como un soft discounter, mientras D1 puede verse más como un hard discounter. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes van a un D1, ven que hay más productos marca blanca en D1, es decir, marcas propias, más del 50% de sus SKUs son marcas propias, mientras en ARA menos del 50% de sus SKUs son marcas propias, es decir, que hay más competidores a los que estamos acostumbrados en el país o que vemos en otros puntos de ventas o marcas. Esto da una dinámica diferente en el mercado, pero es bajo el mismo modelo de la caja, comienza a aparecer en el punto de venta. No sé si ustedes sabían, pero el primer D1 sabía en el año, si mi memoria no me falla, 2006. Y eso hace mucho tiempo, 2012, perdón. Igual eso hace mucho tiempo. Es que fueron seis que comenzaron en Medellín y hoy tenemos más de 3 mil tiendas, pero cuando eran seis pues nadie las conocía. Pero es un modelo que, los hard discounters, es un modelo que se diseñaron los europeos, específicamente los alemanes, en los años 60 y comenzamos a nosotros a ver los beneficios o no de eso. Pero la otra realidad que tenemos en Colombia es esta, y es que la tienda de Don José o de Don Luis sigue siendo la que mueve más el mercado, sea lo que sea, y es el canal tradicional. Y llegar al canal tradicional tiene unos impactos diferentes y de pronto unas estrategias diferentes para llamar a la atención del consumidor en el canal. Entonces, ya viendo rápidamente ese rápido paneo de qué son los retails, hablemos un poco de tendencias. Seguramente ya habrán visto varias charlas en el día sobre el tema y no voy a demorarme mucho en esto, pero digamos que siempre que se hablan de tendencias hay que entender que las megatendencias son no solamente los empaques, sino de las industrias, de las personas, y son lo que nos marca a llevar temas de diseño. La primera o la que estamos acostumbrados últimamente cada vez con más fuerza es el tema de sostenibilidad, que todos hablamos de sostenibilidad, todos buscamos decir o comunicar cómo nuestro material de empaque o nuestro material que producimos es más sostenible que los demás, pero la verdad es que esto tiene que ser un balance, porque sostenibilidad no solamente es la fuente donde viene la materia prima, sino también es entender un poco si estoy usando el empaque adecuado para lo que quisiera hacer. Miren, yo vengo de la industria del papel y yo sé que por ahora y en muchos años no va a haber botellas de agua de papel, no existe, no es posible, el papel y el agua no son amigos, se moja. Se dice, ay, pero el pulpa moldeada, sí, pero la pulpa moldeada por dentro tiene un pedazo de plástico, es un balance, hay menos plástico. Digamos que es el menos plástico necesario para hacer eso, pero el plástico también es parte de nuestra industria y de nuestra vida. Es que tenemos que ser más conscientes en qué usamos cada uno de estos materiales y no usarlos en grandes cantidades y sin pensarlo, porque la productividad nos ha llevado a eso más que el foco de ser verdes. Por otra parte está la hiperconectividad, esto nos va a llegar tarde o temprano, la inteligencia artificial, ya están los talones, ya estamos hablando de 5G, y en un momento u otro, poco a poco, esto va a comenzar a ir apareciendo también en nuestros empaques, llámese el que sea, pero va a ser parte de la interacción entre el producto y el consumidor. La otra es, obviamente, el tema económico, la situación mundial, pues obviamente impacta en las tendencias de todo. ¿Y por qué impacta? Ahí lo dice, la estabilidad social, las transacciones energéticas, todo esto comienza a impactar en cómo nosotros somos más eficientes productivamente o con mejores materiales, y la parte saludable que va directamente con nuestros consumidores o los que compran nuestros productos. El ser humano cada vez es más consciente de lo que compra. Y es este tema no solo de la alimentación, sino ya hablando de una cosa que se llama utopia, que es como la utopía de que todo tiene que ser absolutamente orgánico y perfecto, y trae muchos grandes retos para los consumidores, pero más que todo sobre para los productores. Entonces, cuando uno habla de innovación, uno quisiera hablar, no, es que yo tengo unas imágenes súper innovadores, súper revolucionarias, y sí, y lo que les voy a traer ni siquiera son nuestros, son cosas que uno ve generar en el mercado que dice, sí, esto puede ser diferente, puede ser divertido, como el primario lo hago que tenga un impacto diferente, el tema de los monstruicos se volvió una tendencia y algunos lo usan y funciona genial, pero si yo no comienzo a mirar esto en un entorno, de pronto más que algo divertido o que hace un impacto una vez, ¿cómo va a hacer que esto tenga impacto más veces? ¿O a veces tomamos el tema de color craft y lo comenzamos a asociar con que es que este papel es sostenible? Ya que hago una pausa, el papel blanco también es sostenible, no hay ninguna diferencia, lo que pasa es que todos asociamos el color craft a que es diferente, pero vienen de la misma raíz, ¿cómo usamos el primario o el contenido para hacer más llamativo lo que en el punto de vista y mostrarnos diferentes? Como les decía, el color craft a ver se devuelve, ah, es que esto es más sostenible, ah, esto es más orgánico, si es una estrategia de mercado, es válida, pero también hay que entender y miren que les estoy usando una serie de empaques donde la mayoría de ellos no están en su contexto y eso nos pasa muchas veces a nosotros con los diseños, tenemos una caja o quien no ha visto de pronto un arte de algo en un PDF bidimensional, de pronto esto lo habla a la mayoría de los diseñadores, pero no a todo el planeta, ¿cómo me imagino yo eso cuando se va a ver en una tienda? Ah, yo creo que se va a ver bonito y voy a la tienda y no lo encuentro, se ríen, porque a todos nos ha pasado, es que esa es la realidad, entonces, ¿cómo llego yo más allá antes de tomar una decisión correcta de lo que voy a empacar o voy a mostrar? La caja también llega hoy, los empaques llegan hoy a nuestra casa porque el tema del e-commerce también creció, están los temas de los domicilios y hay unas interacciones directas con el consumidor que son muy importantes a entender y de pronto hacerle que la experiencia sea más memorable o definitivamente que haya una recordación hace un rato que estaban hablando de experiencia. También la panelista hace un rato estaba mostrando esto y me reí porque es como tenía un slide parecido y es como los empaques de pizza en este caso le buscan un uso secundario o adicional al empaque, eso también es sostenible porque no debe ser algo que voy a desechar una vez lo vuelva un juego, es una opción, son cosas para explorar. Bueno, entonces, rápidamente les voy a mostrar una herramienta que usamos en la compañía y tenemos una herramienta muy especial y es que, como les decía, uno se imagina el producto en sus manos o en 3D y dice ¿y qué pasa? Y otra cosa es que algo que hablamos mucho con nuestros diseñadores o que yo hablo mucho con mis diseñadores es decirles si usted no se levanta de su escritorio usted nunca va a innovar, usted tiene que ir a la calle, usted tiene que ir al punto de venta. Si en verdad ustedes quieren ver cuáles son las tendencias del empaque, vaya al supermercado, haga mercado, esa es la verdad y si usted quiere saber cómo funciona un incidente de producción de un cliente, pues vaya y conozca la línea de producción del cliente pero no espera que se la cuenten, tiene que entenderlo y meterlo en su cabeza y nosotros de eso mismo bajo esa filosofía decidimos volvernos espías y nos volvimos buenísimos en tomar fotos escondidas en los supermercados y tenemos una base de datos de muchas o miles de fotos que me ayudan a entender cómo puede funcionar un sector o una categoría en un supermercado. no me creerán no me creerán que esas botellas amarillas son aceite no es jugo de naranja por ejemplo y esas son cosas que uno ve en el supermercado pero si va si no se lo cuentan no es lo mismo eso es ahí en Francia y en España se ha vuelto muy común que el aceite de cocina venga en un color amarillo igualito al jugo claro entonces muchos dicen pues es que el tema de los termocogibles y los plásticos y los europeos y el empaco de un solo uso en este cuento estamos todos y si los europeos llevan más avanzados en unas cosas o miren menos otras es una realidad que tenemos nosotros y tenemos todos como para decir qué es lo mejor obviamente para nuestro planeta pero también qué es lo mejor para el consumidor y para que los productos sean asequibles o accesibles a nuestros clientes esa es una góndola Coca-Cola que tiene todos los empaques que se le puede ocurrir tiene plástico tiene cartón tiene cartulina prácticamente todas las formas y figuras en todas sus formas y figuras del producto obviamente el metal acá entonces ya comienzo uno puede dar cuenta que miren que es parecido al modelo que comienzo a pasar con nuestros discounters como D1 y Yara y es por ejemplo qué es lo que más me sirve de mí una caja genérica como la de Listerina ahí abajo y meter todas las referencias y todas las variedades o de pronto buscar productos más específicos y hacer una caja para cada estilo o categoría las cajas también se pueden volver apiladores un efecto muy particular que uno ve en el supermercado cuando va en Colombia son los dichosos mamuts que el mamut es que hacen estas torres o estas islas con cajas y cortan las cajas y ponen el producto encima y la caja está totalmente craft puede estar al revés puede estar rota pero si yo uso una caja bien diseñada de pronto el impacto y el punto de venta va a ser diferente y estas islas se van a poder ver mejor acá hay una cantidad de ideas de las cuales pues voy a pasar no en detalle cada una pero donde pueden ver como en las diferentes categorías hay diferentes formas de diseñar e innovar y de tener muy buenas digamos que novedades para el mercado pero como les decía todo esto no sirve de nada si yo no entiendo el propósito o el para qué lo voy a hacer porque hay tiendas como estas que son esto es muy estilo lo que sucede en los Aldi en Europa que las cajas van por categorías entonces todos los productos de nueces van en la misma presión acá no resalta nada pero hay otras donde si comenzamos a mirar las diferencias y cada producto se vuelve único y particular esto es Costa Rica Price Mart y hablemos un poco de esto eso es nuestra realidad esos son nuestros supermercados esos son nuestros retailers llegó un tiempo una cantidad de casas una cantidad de productos que nos dicen cómo yo hago un impacto en ese punto de venta cómo compito con los demás cómo hago que mi producto se destaque y aquí es donde comienzan ciertas metodologías que nos pueden ayudar a lograr esto voy a pasar rápidamente por contarles qué es lo que podemos ofrecer en Smurfy Westrock no es publicidad pero sí pero es como decirles la verdad hacia dónde podemos llegar tenemos empaques de cartón corrugado para los puntos de venta tenemos empaques corrugados sencillos obviamente la caja de cartón regular la que nosotros conocemos de empaque logístico está está soluciones a partir de exhibidores muchas de estas soluciones son a nivel global no solamente no todas se consiguen a nivel local pero tenemos este tema de los empaques de consumo que es el empaque que uno lleva para su casa hasta temas de exportación en congelado por ejemplo para pescado o el tema de exportación de flores donde Colombia es el segundo más importante a nivel mundial el agro heavy duty solo para que se interese un poco también hacemos bolsas y sacos de cemento y sacos para alimentos eso tiene un negocio bastante particular y es característico de nuestra región que nosotros llamamos el central cluster pero siempre y cuanto siempre pensando con esta campaña que tenemos internamente que llamamos Better Planet Packaging y como les decía como tenemos un producto que sea lo más amigable posible con el medio ambiente y no es una guerra contra los otros tipos de materiales sino como les decía la sostenibilidad también es el balance de los materiales que uso nunca vamos a empacar botella de agua en papel pero de pronto si puedo transportar ese agua en papel o puedo llegar a un balance entre el mínimo plástico requerido para compensar el desempeño con cartón si es sostenible para el sistema obviamente desde el punto de vista no solamente ambiental sino ojalá también económico ese es el objetivo siempre y otra cosa que hay que tener muy en cuenta para que no lo olviden es el país está cambiando y el mundo está cambiando y uno ha comenzado a ver como muchas industrias han comenzado a tener retos de buscar mano de obra y paso a paso el país a pesar de como estemos se ha comenzado a buscar cómo mecanizarse y cómo automatizarse y nosotros también tenemos especialistas que nos ayudan a diseñarles su línea su fin de línea de empaque o buscarles la solución adecuada de empaque mecanizado bueno entonces hablemos ya un poco más en concreto de la caja y esas siglas que ustedes ven que son SRP son las siglas de Shared Ready Packaging que es el lenguaje que nosotros usamos en Smurfing algunos de ustedes han oído la palabra Retail Ready o PDQ o la palabra PDB todos tienen una palabra diferente para decir cajas listas para la venta y nosotros en la compañía no somos la diferencia tenemos nuestra propia Shared Ready Packaging ¿por qué? porque si yo quiero ver con alguien que está en Alemania es la forma más fácil de entender esto pero nosotros lo que hicimos acá para hacerlo fácil es cómo explicamos esto en cuatro grupos de cajas cuatro grupos de cajas que se ven ¿qué? una son las cajas regulares con perforado que es la caja que ustedes ven y abren y ojalá uno cruza los dedos para que en el de uno no coja alguien el cortador o el bisturí y le haga un hueco donde quiera sino que le abra por donde vaya a ser otra son las cajas de dos piezas que si bien tienen una mejor apertura y una mejor exhibición pues son más costosas porque tienen más área de cartón y hay unos ya que son los pallet ready que son ya cajas tamaño estiva que se vuelven como un bull como un botadero donde puede poner mucho producto y los exhibidores de piso como los llamamos nosotros acá de Colombia o en otras partes del mundo los llaman display estos son algunos ejemplos de estos diseños y por qué es importante esto porque esto es lo que vamos a hablar de cómo usar este tipo de soluciones de empaque para llamar la atención del comprador en el punto de venta y hablando de share ready packaging hablemos de esos conceptos que no son nuevos en el mercado que son conceptos de mercadeo que hablan del zero moment of truth del first moment of truth y el second moment of truth o es decir el momento cero de la verdad el primer momento de la verdad y el segundo momento de la verdad y de qué se trata esto todas las empresas así sean business to business o B2B o B2C buscan cómo llamar la atención o generar estímulos en el consumidor y tienen unas fuerzas de mercadeo geniales y super expertos que buscan cómo ser esto y eso es un método de tener marcas colombianas para traer algo a lo que no realizamos nosotros y esto es lo que se llama el momento cero de la verdad cuando esos estímulos llegan a través de nuestro teléfono porque estamos mirando o Instagram o alguna red social o porque vemos televisión o porque caminamos por la calle y vemos una valla o porque vamos en un supermercado y hay una ficha lo que sea son estímulos para decir cómpreme pero hay un efecto que no es muy estudiado y es que cuando uno recibe el estímulo pasan días u horas antes de hacer la compra no es que ustedes estén acá sentados y en Instagram ven un chocorramo y salen corriendo al primer supermercado que se les ocurra comprar ese chocorramo no que rico chocorramo pero ahorita no puedo porque hay un tipo por allá parado dando una charla y que pena dejarlo hablando solo entonces ¿qué pasa? tenemos un tema donde el primer momento de la verdad al primer del momento cero de la verdad perdón al primer momento de la verdad que es cuando lo compro hay una brecha y el segundo momento de la verdad es cuando yo ya interactúo con este producto y lo uso otro dato que es muy importante entender y es que no se nos olvide que a pesar de que existe el e-commerce y que está creciendo a grandes cantidades y ya todos perdimos el miedo a meter la tarjeta de crédito en nuestro teléfono la verdad es que todavía el 70% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta cuando yo me paro al frente de la góndola digo quiero comprar esto y aún más hoy porque con tanta variedad de oferta ahora se volvió uno indeciso nadie es fiel a las marcas son muy pocas las cosas que uno se vuelve fiel porque ya tiene más opciones de consumo más opciones de probar o más opciones de que le recomiende entonces son muy pocas cosas a las que la gente se vuelve fiel y entonces como les decía es importante entender que si bien el estímulo genera digamos un nivel alto mientras pasa el tiempo el estímulo se olvida y si yo no busco una forma adecuada de que este momento cero y la verdad sea congruente con el primer momento de la verdad voy a tener una pérdida se los explico de otra manera ustedes no pueden estar desconectados del punto de venta pueden tener el mejor primario la mejor marca pero eso es como salir vestido con un costal sea la embarro porque usted es genial pero si no se ocupa cuando yo si todo el 70% de las decisiones de compra las hago en el punto de venta entonces porque me quiero ver así en el punto de venta porque no hago algo al respecto no puedo ser tan digamos la palabra no sé si sea adecuada pero creído que mi marca y mi marketing hacen lo suficiente para que esto suceda puede que no o peor aún como ven aquí abajo ni se ve el producto todos sabemos que es pero ni se ve el producto o también entender como decía hay que ir al punto de venta porque lo peor que uno puede pasar es que si se preocupa en hacerlo pero si se mimetiza y se camufla también está perdiendo oportunidades entonces acá es muy importante entender que obviamente hay muchas oportunidades desde el momento de producción hasta llegar al retail de mejorar cadenas logísticas de optimizar camiones de optimizar procesos que de verdad ahí están los ahorros a nivel de costo no es un tema de precio de caja hay que pensar en cuánto me cuesta usar esa caja entonces ya concretando como les decía pues íbamos a hablar o les voy a hablar de una metodología y estrategia que es ShellSmart que como dice su nombre o su traducción es como soy digamos lo más inteligente posible a la hora de poner mis productos en una góndola y con esta primicia o este gran objetivo que es cómo atraigo a ese comprador en el punto de venta pero entendamos un poco al comprador de hoy y la verdad es que más o menos así es nuestra vida nuestra vida se volvió esto ustedes llegan al supermercado y nos van hablando por teléfono pues todos tenemos el número uno de distractores en el planeta en el bolsillo y nuestra capacidad de atención se volvió muy mínima y se oye una velocidad y se oye de afán no me fijo de nada bueno eso es lo que hace en cierta manera que el comprador se vuelva un poco inconsciente o sea cómo aprovecho esos segundos de inconsciencia para poderlo llamar la atención pero a la vez hay que entender que los consumidores se volvieron o compradores se volvieron conscientes en otras cosas cosas tales como que están hablando ahorita qué tan saludable es este producto es como cuando llegó esa era free que si es fat free sugar free gluten free pero pague más entonces no era tan free o hoy por hoy inclusive hay consumidores que miran qué tan sostenible es esta compañía qué tan sostenible es este empaque lo puedo reciclar y eso también ha comenzado a tener argumentos a la hora de hacer una compra entonces hay unas reglas de oro que no son hechas ni por Smurfit Westrock ni por los nombres que teníamos anteriores es una regla de oro de los empaques listos para la venta y si ustedes miran esa foto con detalle seguramente lo que más le está llamando la atención es la caja amarilla con un círculo o un elipse rojo que lo asociamos a una marca muy famosa del mercado pero si ustedes miran aún más esa marca famosa del mercado no produce quesos y eso es una nevera de quesos y eso es un hard discounter en Europa que muy hábilmente usó los colores y la forma de esto para hacer su propia marca que se llama Milbona de quesos para jugar con nuestra inconsciencia para jugar con nosotros y decir ah, eso es súper atractivo ah, no, esto es un queso pero ya me atrajo y esa es la primera regla de oro de los cinco fáciles que es fácil identificar cómo hago yo que mi producto sea rápido y fácilmente identificar desde la distancia la segunda es fácil de abrir ya vamos a ver ejemplos de cada una la tercera es fácil de exhibir fácil de comprar y fácil de reciclar entonces ya hablamos de fácil de identificar acá también les hago un ejercicio pues obviamente vamos a hablar un poco de esta fotografía un poco más adelante pero seguramente a ustedes les llamó también la atención la mayoría la caja azul del URI y DERM sobre los demás espero que corra si me ayuden arriba a correrlo por favor me pueden ayudarle a darle play sobre la el tema técnico que no falla no lo deje no lo deje en automático uno para atrás y si le pueden dar play pero bueno este es el concepto de fácil de abrir ¿no les da play sobre la imagen? eso muchas gracias no voy a entrar en detalles pero porque esa caja es fácil de abrir es sencillo claro hay las cuchillas específicas entre un balance entre desempeño y que haya más zonas de corte que no corte pero si ustedes se fijan en la forma esa caja está llena de curvas las curvas abren más fácil que las líneas rectas es un tema de física no es que nuestros ingenieros de empaque o diseñadores sean demasiado orgánicos y les gusten las curvas sino que es un tema medido durante años para saber que nosotros hemos llegado a saber que esto abre mejor que lo demás y además también afecta o digamos interfiere menos en las zonas más comprometidas o difíciles de un empaque acá me toca pedir les ayuda otra vez por favor lo otro si le pueden dar exacto gracias lo otro es que en las casas de Chef Ready Packaging porque son tan exitosas el abastecimiento de una tienda es mucho más rápido aquí nuestro amigo de la izquierda izquierda de mi derecha así que es lo que está haciendo está haciendo la surtido de un mercado tradicional tiene que bajar el inventario porque en el inventario hay que dejar siempre de frente lo viejo para que se lo lleven y poner de fondo lo nuevo mientras abro la caja bajo lo viejo subo lo nuevo y pongo producto uno a uno viene que él más o menos está gastando un poco más de un minuto casi un minuto treinta ahora el siguiente me ayuda darle play al video de la derecha por favor a la derecha hay un video como por acá si ve por este lado aquí también hay uno este es un video independiente el de la derecha perdón por el tema técnico ahí necesito darle play perdón a este no mande el pause para la derecha por favor hacia allá perdón ¿podrías poner el mouse aquí encima? y ahí debe aparecer el video eso dale play ahí no no está bien ahora mueve el mouse hasta acá como está ahí en el gris perfecto eso y darle play allá no allí abajo ahí donde está en la barra gris este ahí Dios ya lo logramos sí lo logramos creo que sí ahí va andando bueno ahí porfa qué pena era para mostrarles igual la diferencia qué pena la demora pero entonces llevamos un minuto y medio poniendo un SKU en una tienda aquí se está demorando más en abrir la caja si se demora más y más si trabaja en un D1 y lleva 500 cajas abiertas seguramente va a ser mucho más ágil esperemos que no use un cortador pero sí la diferencia es de segundos es decir casi un minuto los más conservadores dicen que inclusive el peor de los casos se ahorran 15 segundos imagínense esto por el número de cajas o de productos que ven a tienda por las cantidades de SKU que tiene una tienda por el número de tiendas cuántas horas se están ahorrando y esto tiene un efecto muy sencillo todos hemos sido un D1 me imagino todos hemos sido un ARA y en un D1 hay dos o tres personas alguien que atiende la caja alguien que surte una persona es suficiente de surtir toda la tienda no tiene que hacer todo el ejercicio del primer personaje ahí les dejo la reflexión pero es importante que sea fácil de exhibir y un error súper común que hacen con los empaques o hacemos con los empaques que esto no es de echarle la culpa a nadie es que muchas veces se nos olvida que alguien lo va a comprar entonces imagínense sacar el producto de esa caja amarilla no puede sacar y eso es Europa por si acaso entonces de pronto se lleva el del vecino porque no es fácil de comprar para el comprador y eso es un gran error y no se nos olvide que sea fácil de reciclar y no es que sea solamente en cartón o en papel me encantaría pero la verdad es que si tiene más tipos de materiales por lo menos pensemos que sea fácil de separar los materiales para reciclar porque no hay nada peor que una caja de cartón con un termo encogible o con un plástico cogido con grapas nadie se para eso y eso que va a ser basura por favor eso es importante que lo tengamos más conscientes a la hora de desarrollarnos entonces hablemos ahora del comprador directamente acá hay un estudio que hicimos hace años donde analizamos el comprador moderno que es una persona de pronto que se demora más en casar que es soltera cuando es soltera uno compra menos pero va con más frecuente al supermercado y esas personas que la mayoría de la población de por hoy gastan 20 minutos en un supermercado y esos 20 minutos gastan 17 recorriendo las cóndolas solo 13 eligiendo productos y en promedio por cada visita al supermercado compra 15 ítems en 15 ítems en esos 3 minutos nos da que solo tenemos 12 segundos para llamar la atención de esa persona para que compre mi producto y eso es mucho porque hay unos que eran de 4 minutos segundos acuérdense que todos tenemos este personaje también aquí estamos hablando solamente de tecnicismos de la tierra entonces nosotros hemos analizado y encontrado que eso es una realidad que parece simple pero es real nuestros productos primarios se ven geniales en la mano o sea 30 centímetros pero a la distancia usted no ve nada nadie lee esa letrica nadie oye ese mensaje pero los métodos que para que secundarios o terciarios si se ven a la distancia como soy más efectivo a la hora de generar mi empaque secundario esa es la pregunta y aquí es donde nosotros hablamos de nuestro concepto que se llama NAT o NAC pero vuelvo a este caso la caja azul solo dice una cosa hace un contraste el empaque corrugado se vuelve la tarima del primario no le está compitiendo ahí hay un producto que son tan parecidos que de pronto lo que hacen es confundir al comprador o el número uno del mercado que está arriba en la parte izquierda ni se preocupó por la caja la parte de aquí donde vemos esto que de pronto está perdiendo una oportunidad y es el líder del mercado u otros que se mimetizan tanto un mensaje concreto rápido esa caja dice el rubriere mextrometrante no tiene que decir es la mejor crema que usted puede comprar porque en 24 horas va a tener sus cajas sus manos siempre húmedas ese mensaje nadie lo lee mensaje rápido de qué va a comprar crema rubriere listo fin de la historia después se acerca y ya el primario le puede contar el resto de la historia es un matrimonio es como un empaque disruptivo puede ser la diferencia en el punto de venta otra de las opciones o de las alternativas que pasa con el listo para la venta es que muchas veces hacer un surtido más rápido reduce los tiempos de productos agotados a usted no les ha pasado que van a un supermercado o a una tienda a comprar algo y si no encuentran el producto que quieren o incluso peor queda uno pero les genera cierta desconfianza porque queda uno está dañado se venció se cayó es raro nosotros los colombianos somos súper desconfiados vemos eso y como que ¿por qué hay solo uno? porque está solo entonces Cristo para la venta me apoya a surtir más rápido y se sabe los amigos de Lógica hace años llevaban esa estadística donde encontraron que cuatro de cada cien ventas se perdieron en el punto de venta porque el producto no estaba ahí cuando yo fui a buscar es tener surtidos más rápido puede que nos garantice esas ventas entonces acá les traigo un ejercicio aplicado de cómo hacemos todo esto cómo manejamos el tema de Shellsmart y tenemos un producto propio que inventamos que se llama el Ixervitae y el Ixervitae para entrar en el tema de Shellsmart lo que hicimos es usar nuestra metodología y pues para los que estudiamos diseño esto no es más que una parte de un design thinking y es cómo llevo un poco más de información identifico el problema y genero un insight antes de saltar a soluciones porque como les decía en este mundo que va de afán y a toda todo el mundo quiere la caja ya quiere una caja mañana desarrollemela ya pues se la puede desarrollar ya y desarrolle una buena solución pero estamos perdiendo la oportunidad de tener la mejor de todas para el que usted necesita entonces ¿qué pasaba con el Ixervitae? pues el Ixervitae es un café y así se ve una góndola de café y el Ixervitae decidió en algún momento yo quiero verme como un café premium reflexionen por un segundo si yo quiero algo premium ¿qué colores se nos viene a la cabeza? o algo elegante hay cosa más elegante que el negro y pronto el negro con un poquito de dorado negro con un poquito de plateado estamos creo que de acuerdo ¿cierto? el problema ¿qué pasa cuando todos tienen la misma idea que yo tuve? todos somos elegantes todos somos negros ¿por qué? porque no fui a la tienda porque me lo imaginé a mi escritor y dibujo eureka pero si no voy a la tienda de pronto cometí el peor error de todos entonces este era el issue que tenían nuestros amigos del Ixervitae ellos son un productor de café está interesado en entrar a los puntos de venta usando el negro de su empaque corredor para diferenciarse en el punto de venta como un café premium y elegante entonces claro haciendo la exploración ya sabemos bastante información de cada listo para la venta ya sabemos como traer al comprador ya sabemos usar las tácticas ya usamos nuestras herramientas para decir pues démosle un viaje al mundo a ver como están empacando el café a ver que podemos encontrar para ser diferentes o para entender como funciona este sistema a nivel mundial porque al parecer algunos si están intentando meterle un poquito de color pero como hago para salir de esa góndola negra esto se saltó un poco que pena adelanto a mí esto es un poco más nuestra realidad cada cortada a mano un desorden que a veces es difícil de entender y llegamos a este insight el XMVTAS se quiere destacar el punto de venta como un café premium pero su solución de empaque se mimetiza con todos los empaques de color negro en la góndola ¿cómo hacemos esto? entonces a partir de ese insight generamos tres tipos de soluciones de empaque con ciertas características que creíamos que pueden resaltar la promesa de marca algo mágico misterioso el morado se asocia a la realeza un contenido claro premium otros comenzaron a pensar ¿por qué no usamos los códigos QR que puede ser una alternativa para ser un poco más interactivo con el comprador generar una textura diferente? otros comenzaron a pensar ¿por qué no seguimos usando los mismos colores y en vez como es negro pues porque no usamos nuestro verde esmeralda que puede ser la gran diferencia generando un bloque de color llamando la atención en el punto de venta entonces uno tiene tres opciones geniales y ahora ¿cómo sabe cuál es la mejor de todas? ¿cómo sabe cuál elegir? se une un grupo de gente y entre todos elegimos o hago un test o hago una encuesta es difícil entonces para esto nosotros contamos con dos herramientas y la primera es esta que este es nuestro Story Visualizer que tenemos en nuestros Experience Centers que es un simulador 3D hecho en los videojuegos o que se usa en videojuegos donde tenemos nuestra góndola llamémosla colombianizada tratamos de imitar góndolas o repisas de los Hard Discounters en tamaños y en proporciones y cada uno de los objetos que ustedes ven ahí fueron modelados en tres dimensiones para poder generar escenarios parecidos con mercado y también poder sentarse en una sesión a escala real esto lo tenemos en una pantalla gigante que se puede de tamaño real y podemos comenzar a mirar cómo se ven estos empaques no en una pantalla en un plano técnico sino cómo los podemos ver en tres dimensiones y poder tomar una mejor decisión y hay una opción además adelante de esta que también nosotros contamos con nuestra nuestra propia versión de Eye Tracker que se llama Eye Scan para los que están familiarizados con los Eye Trackers los Eye Trackers son tecnologías donde se usan computadores o pantallas para sincronizar los ojos de ciertas personas que se les somete a un estudio y se comienzan a capturar hacia donde dirige su mirada generando lo que llamamos zonas de calor que significa que a donde más veo es donde llama la atención entonces el Eye Tracker Vitae está en nuestra tienda para los que no lo han visto están ahí en toda la mitad a la derecha un poco y así en las zonas de calor con el Eye Tracker Vitae cuando hacemos el Eye Scan comenzamos a mirar cómo se comportan las otras alternativas y vemos que comienzan a haber unos incrementos eso se hace pues como un modelo de estudio de mercadeo de conseguir un grupo objetivo de hacer un número determinado de personas pero comenzamos a traer nuestras opciones al punto de venta donde encontramos que nuestra opción roja tenía un 45% más de visibilidad ¿qué quiere decir esto? se vio más no quiere decir que se vaya a vender en un 45% más pero si trae un tema de seguramente va a ser más atractivo lo que había y seguramente va a traer más compradores al punto de venta todas esas herramientas como decía toman tiempo desarrollarlo toman tiempo hacer los ejercicios pero valen la pena si uno quiere llevar un ejercicio un poco más aterrizado antes de saltar como un kamikaze en el punto de venta porque creo que tengo la razón y entonces como dice el lema que usamos el Experience Center lo que buscamos al fin de la comenta es hacerlo bien esto es lo que tendría para compartirles espero que les haya gustado y pues están siempre muy invitados a que nos contacten y a trabajar con nosotros bajo nuestra metodología SMART muchas gracias Gilberto muchísimas gracias damos espacio a las preguntas me gustaría empezar preguntándote digamos que ahorita en la conferencia Isabel nos comentaba que el tema del e-commerce pues viene teniendo más auge en Latinoamérica mi pregunta es ¿cómo responde Smartfit Westrock digamos a estas necesidades de mercado qué tipo de soluciones se pueden ofrecer que hay para los dueños de marca? de acuerdo si hay bastantes soluciones si existe un tema muy particular con el tema del e-commerce y es que si bien crece muy rápido todavía es una porción muy pequeñita de la torta digamos el retail en el punto de venta sigue siendo lo grande pero hay tres estrategias principales porque una estrategia es si uno maneja un retail que maneja muchos SKUs no es lo mismo si yo muevo un producto individual en e-commerce o único entonces porque cuando yo tengo muchos productos por mover tengo que mirar cómo optimizo en logística porque si tengo 100 SKUs no puedo tener 100 cajas ¿cómo meto la mayor cantidad de SKUs en el mínimo de cajas? eso es en logística lo segundo es que tener en cuenta es que mucho de la distribución en el e-commerce o en el retail lo hace un tercero y lo hacen estos couriers como SirveEntrega FedEx UPS el que nombren y créanme que se mezclan con cajas de diferentes tamaños de diferentes formas y unas manipulaciones digamos que más severas que pueden afectar el producto por ejemplo una recomendación si algún día se meten en el tema de e-commerce no la hagan blanca se va a ensuciar la cafecita puede ser bonita todavía puede ser una estrategia depende del producto que muevan piensen con otra estrategia del e-commerce si ustedes fueran a mover por e-commerce un Apple un iPhone nuevo le van a poner en la caja un letrero que diga iPhone róbeme entonces hay que miren que son muchas estrategias y la tercera es la experiencia de consumidores clave hoy el tema ya lo he mencionado y el tema del unboxing hay más y no exageros números hay más de 20 millones de videos de YouTube de gente haciendo unboxing de cajas de e-commerce compre algo lo abro y hago un video y la experiencia del cliente hace que se generen nuevos comentarios o buenos comentarios del producto y seguramente va a incentivar a que la compra se realice tenemos todas las estrategias y obviamente hay soluciones de empaque que ya hemos desarrollado pero siempre buscando lo mejor para el mercado a la medida gracias Gilberto alguna otra pregunta perfecto Gilberto muchísimas gracias gracias feliz tarde muy bien aplausos Gracias.